... ... Les habla el A-853... ...por favor, de bien, vamos a 15 grados... ...para evitar colisionarnos. ... ...aplausima directo hacia el 2... ...distancia... ...en 5 milas de acá... ...por esta condado, que en el vía... ...aplausima directo hacia el 2... ...para evitar colisionos. ... ... ... No lo consideramos posible el inconveniente. Le sugerimos que dé bien el rumbo y cero muro para evitar polisar arroba. Establa, caminata, en el barco de la marina de los Estados Unidos. Al segundo, la strada de la flota norte de la marina. Nos ocultamos a Corazano, en el barco de la marina de los Estados Unidos. Cuatro marinas y embarcaciones de apoyo. Vamos hacia Aguas de Alcón, 35 gramos y brazos militares. No me siguen a Irak. No me sugero, les ordeno que en su curso 15 grados norte, los operaremos obligados a hacer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de este buque y de la fuerza de esta coalición. No. Ustedes precedentes en el país, aviados. Bien, por otra opción. En el barco de la marina de los Estados Unidos. Por favor, obedezcan inmediatamente. En el barco de nuestro camino. En el barco de la marina de los Estados Unidos. En el barco de la marina de los Estados Unidos. En laautre marina de los Estados Unidos. En el barco de la marina de los Estados Unidos, o de la marina de los Estados Unidos . En el barco de los Estados Unidos, Seguro, para mi turno, para mi turno. Bien, rápido, rápido.